Mi nombre es Freddy, si usted viene a San Antonio de Escazú, él dice que donde siembra Freddy, probablemente no le van a atender de inmediato. Pero si le dicen que donde siembra Freddy Chispa, le van a decir un kilómetro del costado suroeste de la escuela. Mis productos de siembra son tomates, cebollas, culantro, chiles, vainicas, yo vendo las ferias del agricultor en Desamparados y Artillos, a Domingo respectivamente. Aparte de eso también se hacen algunas venticas aquí en algún restaurante en Escazú y ahí a todos los vecinos que ocupan las cosas uno les vende los productos. Ya para el próximo año tendría 50 años, ya prácticamente debería conocer bastantillo de esto. Por supuesto que se nota porque he sobrevivido a lo largo del tiempo en estas cuestiones de todo, que se puede hablar hasta de globalización con algunos productos, pero todavía no me ha reiterado el negocio. Gracias.